Duffman Care presenta charlas de crowd ¡Muchachos! ¡Se me irritan las axilas! ¡Tengo que correr con los brazos separados del cuerpo! ¡Me sé que estabas festejando! ¡Nadie festeja durante los 80 minutos! ¡Usa Duffman! Protección y cuidado con un cuarto de tecnología aumentante Duffman Care, junto a la potencia de los Pumas